Sí, Caro, totalmente que la podemos llamar como insólita esta historia. Ya vamos a tener más detalle de parte de la protagonista en este caso. Estoy en la Facultad de Derecho, en el lugar donde me reuní con ellas, con Ruth y con Rocío. Ellas son vendedoras, Caro, de cacerolas, de unas cacerolas muy conocidas, de esas que siempre decimos que duran para toda la vida. Y, bueno, ayer una de ellas, Ruth, sufrió una estafa muy particular. Primero te doy la bienvenida y te pido que nos cuentes un poquito de lo que fue esta estafa. Bueno, nosotras vendemos en lo que es la calle del Banco Nación. Tienen como un stand en la parte de afuera, así es. Sí, tenemos unas mesitas, bueno, allá acomodamos las cacerolas, vamos siempre distintas emprendedoras. Bueno, vino una persona diciendo que quería comprar, vino desde la semana pasada, fue varias veces al stand, y ayer pasó y pidió que lo acompañemos porque estaba alojado en el Carlos V, cuando estábamos... Que lo acompañen, ¿por qué? Para pagar. Para pagar la plata en efectivo y él quería que le entreguemos las cacerolas ahí. Sí. Es decir, desde el stand de afuera del Banco Nación, vos partiste con esta persona que es un señor... Si no me equivoco. Un hombre aproximadamente de unos 50... entre 50 y 55 años. Bien, entonces vos te fuiste a pie desde ahí hasta... se suponía que ibas al Carlos V con cacerolas en mano... Sí. ...donde el señor te iba a dar la plata de esta cacerola. ¿Qué valor tienen? También 160.000 pesos. Bien. Sí. Para redondear. Sí. Bueno, contame qué es lo que pasó en el trayecto. Hay videos, hay imágenes donde se los ve incluso caminando juntos a vos con las bolsas de las cacerolas por el centro. Justamente, bueno, en el camino íbamos charlando. Justamente el fin de semana a mí me habían robado el teléfono. Íbamos charlando sobre eso, de qué fea situación, de cómo está el país y de todo, de cómo me habían robado. Y, bueno, llegamos a Castillo y él me dice, mirá, entremos acá porque hay una mujer que es conocida mía, que esa te quiere comprar, sabe que yo estoy comprando, quiero mostrarle las cacerolas para que te compre, decirle que nos conocemos hace mucho, cosa de que tenga confianza y te compre seguro. Y, bueno, entramos a Castillo, paseamos por todas las instalaciones, entró él a varios lugares y en un momento... ¿Y hacía de cuenta que iba hablando con una persona que estaba ahí? ¿Así es? Él entraba a las oficinas y era como... salía y me decía, no, no está acá, vení, vamos para allá. Entraba otra, no, acá tampoco está, vení, me dijeron que está en el otro piso. Y así, digamos, subimos al último piso y ahí él me dice, está acá, acá hay una puerta, bueno, préstame, me deja la tarjeta de crédito como... Como garantía. Claro, como para que no desconfíe, me da una tarjeta de crédito y me deja una bolsa de él que había comprado ropa. Y él se veía, o sea, era un pasillo largo y yo veía como que él estaba atrás de una puerta, hablando por teléfono, diciendo, abrime la puerta, mirá que la chica está apurada, yo también tengo cosas que hacer, necesito que me alcances el resto de la plata, cosa de que yo le pueda pagar y ella se vaya, quiero que veas las cacerolas, así podés comprar y cosas así. Y en una de esas, él hace como, ya era hora de que me abrieras y como que entra, entonces yo me quedo esperándolo y a eso sale... ¿Sale Sida que él estaba hablando con una persona ahí adentro? Claro. Sale otra persona y me dice, mirá, este es un área prácticamente restringida, no podés estar acá. Y le digo, mirá, pasa que estoy esperando a una persona que entró a esa oficina. Bueno, él no me dijo nada, pero yo imagino que él llamó a seguridad porque después vino una chica y la chica me dice, mirá, no podés estar acá. ¿A quién estás esperando? Yo le doy el nombre, que era lo que tenía en la tarjeta de crédito y me dice, no, no tenemos a ninguna persona con ese nombre, ni que trabaje, ni que haya ingresado. Dice, aparte acá esta área no ingresa personal ajeno a lo que es Castillo, digamos. Yo me negué a irme porque estaba esperando que me paguen las cacerolas y bueno, el chico me empecé a poner mal, le dije que no me iba, que no me iba, que no me iba y él me dijo, vení, pasá, fíjate, no hay nada, no hay nadie. ¿Qué había detrás de la cuadra? Una escalera. Una salida. Una salida, sí, o sea, él bajaba y se iba. Él bajó y se fue por la misma entrada que entramos, digamos. Y bueno, el chico este me llevó a donde están las chicas que tienen las cámaras, los controles y bueno, ahí yo lo encuentro a mi marido que me había ido a comprar un teléfono por lo que había perdido el fin de semana, le pido el teléfono a él para llamarlo porque en mi mente el hombre seguía en alguna parte y él me dice, mira, la verdad que yo lo vi que se subió a un taxi y ahí fue como que realmente caí en la realidad de que se había llevado. ¿Vieron cámaras de seguridad desde el lugar donde tomó el taxi? Sí, hicimos la denuncia y con las denuncias los oficios van a pedirlos, digamos. Ruth, ¿qué sentís vos después de todo esto, no? ¿Hace cuánto que vendés cacerolas te había pasado algo así? No, no, la verdad que el tipo generó mucha confianza yendo, me siento, no sé, mal, muy mal, muy impotente realmente. No, fue horrible, aparte la situación es como de película, o sea, es increíble el tipo en ningún momento, en ningún momento se puso nervioso, en ningún momento nada, él entró a Castillo como que él era dueño de Castillo básicamente, entró a todos lados, entró con acceso a todo, nunca me imaginé que podía llegar a tener este fin, digamos, realmente, incluso hasta el último momento. Increíble, la verdad. Rocío, te veo a vos que estás, bueno, emocionada, vos también sos vendedora, ¿qué sentís vos? Sí, creo que lo más feo es esto que se metan con tu trabajo. Estuvimos todo el fin de semana trabajando en el Festival de Fama y Char. Ahí les robaron el celular, que no es data menor. Sí, pasando frío, dormimos en la carpa todo el fin de semana para laburar, somos de ir a festival, bueno, empezamos a ir ahora, tengo un equipo de 60 chicas distribuidas en toda la Argentina, pero la mayoría está acá en Tucumán, trabajamos un montón, quienes nos conocen saben que vivimos de esto. Y, bueno, o sea, es un esfuerzo, digamos, de tenerlas a las cacerolas, porque nosotras para tener las cacerolas y entregarlas en el momento, tenemos que comprarlas antes. La empresa no es que nos da cacerolas gratis y nosotros las podemos pagar después. Exacto, entonces es como, eran nuestras ganancias, premios que por ahí a veces nos dan y que nos tenemos, o cuando vendemos tratamos de invertir y comprar para ir todos los días a la mesita del Banco Nación, que además muy amablemente el Banco nos deja estar ahí y trabajar. Y, bueno, hay mucha gente que ya nos conoce, nosotros vamos ahí hace casi un año y medio, y vamos todos los días, si no estoy yo, ahora están las chicas de mi equipo ahí. Y, bueno, también ella ahora quedó con miedo, como que no quiere ir, no sabemos cómo seguir en la venta, en realidad nuestra venta, si bien tenemos redes sociales y todo, en realidad la venta está en la calle, como mostrar las cacerolas, hacemos demostraciones en las casas, imagínate que un montón de veces nos metemos a las casas de las personas a cocinarles a la gente, llevamos un montón de stock para venderles y ahora como que decimos, ahora ayer una señora nos quería ir a comprar y nos dijo que le vayamos a entregar en la casa y teníamos miedo de ir y no nos había pasado nunca porque sí éramos de ir a entregar, porque la gente por ahí nos dice, prefiero hacer la operación en mi casa, porque así te doy la tarjeta de crédito y no en la calle, o a veces simplemente no tienen ni la plata ni la tarjeta de crédito en la mano, y como nos ve que todos los días estamos ahí en el Banco Nación, ya confían en nosotras, nosotras tenemos un código. Es como un quiebre, ¿no? Sí. Sí. En el trato por ahí. Sí, sí, creo que eso, y bueno, y aparte ahora ella está más tranquila, pero ayer, imagínate, le robaron el celular, después lo de las cacerolas, era como una seguidilla de cosas re injustas. ¿Y se sabe algo de este señor? Y la realidad es que no, o sea, datos exactos no sabemos, fuimos investigando de a poco y nada. ¿Se ha comunicado gente con voz? ¿Lo han reconocido algo? Sí, nosotros tenemos un par de imágenes que subimos y hay personas que nos dijeron que también, hay dos personas que nos dijeron que también nos estafaron, con otras cosas obviamente, una con un departamento, otra con un celular, y sí, y nada, es como que estamos buscando de a poco información para tratar de ayudar a que se esclarezca esto, porque se ve que es una persona que va impunemente y tranquilamente haciéndolo, no le interesa nada. Y está bueno advertirle también entonces a toda la gente, ¿no? Para que no pueda repetirlo. Justamente eso. A los vecinos que nos prestaron las cámaras, muy amablemente las imágenes que les pasamos, fue de un vecino de ahí que tiene un local comercial sobre la calle Maipú, al lado del Maquío, nos dio sus cámaras de seguridad, nos envió por WhatsApp parte de la grabación, que es la que se ve muy clarito, y ahora, bueno, ya hicimos la denuncia, por supuesto, en la comisaría el día de ayer, ya está en la fiscalía, en la unidad de decisión temprana, y de ahí esperamos que se oficie para pedirle las cámaras a la municipalidad y ver en dónde se, qué taxi se toma, a ver si podemos ir a hablar con el taxista y nos puede brindar algún tipo de información de dónde vive esta persona. Bueno, muchas gracias y espero que puedan dar, ¿no?, con este estafador. Quiero. Dios quiera. Gracias, Ruth. Gracias, Rocío. Gracias, gracias. Bueno, ahí las escuchamos entonces. Qué triste, Angie, ¿eh? Como les había dicho al principio, les había contado, chicos. Sí. Y además, insólito lo que pasó, viste, que no quedaba grande la palabra, Caro. No, claro. Una historia casi inverosímil, ¿no?, de lo que sucedió. Vendedoras de cacerolas, ellas, se suelen instalar ahí en la salida del Banco Nación. Te decía que las había visto muchas veces. Primero se ganó la confianza. Sí, todo, seguramente. Primero se ganó la confianza de esta vendedora, exacto, pasando, hizo un trabajo bastante fino. Claro. Y finalmente, bueno, este pedido de que la acompañara en principio hasta el Carlos V, donde supuestamente iba a realizar el pago de estas dos cacerolas, que cuestan una suma de 160.000 pesos, ¿no? Sí. Claro, exacto, digamos, es bastante plata. Nos contaba ahí una de las chicas también, que ellas las tienen que pagar antes para venderlas. Entonces, es una pérdida importante. Sí. Y finalmente, este hombre que se mete en castillo, le pide que la acompañe con la excusa de mostrarle las cacerolas a una amiga de él, y se mete atrás de una puerta que, diciéndole que era una oficina y que era una salida de emergencia, unas escaleras que llevaban hacia abajo. Sí. Y, obviamente, esta persona que desapareció. Así que, bueno, tan preocupante como Rocío. Se vieron algunas imágenes, justamente en este pedido de búsqueda de ellas, de la persona, ¿no? Caminando, creo que con unas bolsas en la mano, porque están tratando de encontrarlo, me imagino yo. No sé si es que se habrá avanzado en algo, tendrán algún dato, pero tal como decía ella, de película lo que pasó. Bueno, impresionante. Y están esperando, por un lado, las cámaras del semáforo donde esta persona habría tomado el taxi, sí, lo que nos dicen las chicas, que ahí se podría llegar a ver bastante lúcida la imagen. Y, por otro lado, bueno, están tratando de dar con el taxista que lo llevó, a ver hacia dónde lo llevó, y si de esa manera pueden tener más información sobre este señor, que, según lo que nos cuentan las chicas, sería un estafador. Ojalá que puedan solucionar, porque realmente, bueno, están trabajando, ¿no? Y estas cosas desmotivan mucho. La veíamos ahí a una de ellas llorando, muy amargada, preocupada, sumado al problema que habían tenido el fin de semana antes con un robo, ¿no? De su celular o pérdida del teléfono. Así que, bueno, la verdad que es tremendo. Sabes qué pasa con estos casos, Caro, que vos también los sabrás. Es difícil a veces también demostrar, ¿no? Este tipo de estafas. En este caso, más que estos videos, viéndolos caminar juntos, ¿viste? No sé si hay tantas pruebas. Claro. Hay que ver, ¿no? Hay que ver si se pueden demostrar. Pero suelen ser casos que son difíciles de resolver también. Ojalá, ojalá lo puedan hacer. Esperemos que sí. Angie, te quería consultar o que le preguntes a ella, a ver, 160 mil pesos, el valor que le robó este delincuente. ¿Cuánto tiene que trabajar ella para poder recuperar ese monto de dinero, no? Porque es muchísima plata. Le vamos a preguntar, Ruth, ¿cuánto tenés que trabajar, por ejemplo, para juntar ese monto de plata que te robaron, no? Ni bastante, bastante. Sí, son 16 cacerolas que tengo que vender para yo tener esa ganancia. Ufa. Un montón. Un montón, Leo. Y el promedio de venta mensual, ¿cuántas vende por mes? ¿Eso? O sea, debería trabajar un mes por mes. ¿Cuántas vendés por mes, más o menos? Y no, entre 8, 9, depende del mes. Es decir, que son prácticamente dos meses que tenés que trabajar para recuperar lo que perdiste ayer. Sí. ¿Qué barro? Dos meses. Bueno, mucho trabajo, lamentablemente, pero bueno, obviamente va a querer recuperar esto que perdió ayer y, como decíamos recién, ojalá pueda andar con el paradero de esta persona. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Ojalá que sí, que se solucione, que la encuentre. Así son estas estafas. Qué barro.